Ahora es Upayali, la selva peruana se lleva la corona del Miss World Perú 2022. Nuevo escándalo en el Miss Perú Mundo ha estallado. Luego de saber que Jennifer Barrantes, nuestra representante a Miss Mundo, no iría más al certamen internacional, las interrogantes sobre si se trataba de una renuncia o una destitución surgieron e inundaron las redes y foros especializados en el mundo de la belleza en Perú. Como era de esperar, la organización Miss Perú Mundo liderada por Tito Paz emitió un documento al respecto con fecha 17 de julio del presente, en donde oficializa la destitución de Jennifer Barrantes, ganadora del Miss Perú Mundo 2022, según por no cumplir con sus deberes, y anunció como reemplazo a Lucía Arellano de Loreto, quien quedó en tercer lugar de ese certamen. Tras una revisión exhaustiva de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato, así como del desempeño de la señorita Barrantes Rojas durante su reinado, la organización ha concluido que ha habido incumplimientos significativos que afectan la imagen y el prestigio de Miss World Perú. Estamos muy felices de anunciar que la representante del Perú al Miss Mundo 2023 a llevarse a cabo en India en noviembre será la señorita Lucía Arellano, Miss Loreto 2022 y segunda finalista en el certamen. Muchos se mantuvieron escépticos ante estas acusaciones, ya que la organización Miss Perú Mundo en 18 años ha perdido credibilidad por los escándalos que le han rodeado y por los nulos resultados de Perú en el certamen Miss Mundo, sin lograr clasificación alguna desde que Maju Mantilla ganó en 2004. La polémica sobre si el verdadero responsable de la salida de Jennifer Barrantes era la misma organización, empezó a tomar fuerza. Finalmente Jennifer Barrantes, tal y como ya lo había adelantado hace unos días, salió a defenderse de las acusaciones, aseverando que la organización la ha destituido de manera arbitraria y que irá hasta los tribunales. Ahora es Upayali, la salida peruana se lleva la corona del Miss World Perú 2022. Jennifer Barrantes dio sus descargos públicamente, acusando a la organización de buscar su destitución, quitándole todo apoyo durante sus meses de reinado. El señor Ángel Ernesto Paz Leverato, de manera arbitraria, con total desconocimiento de los derechos que me amparan, con razones inmotivadas, decidió resolver el contrato de representación que suscribimos, destituyéndome como Miss World Perú 2022. Niego categóricamente cualquier tipo de incumplimiento a las obligaciones y responsabilidades asumidas desde la obtención del título Miss World Perú 2022, coronación que con denodado esfuerzo y de manera transparente alcancé. El certamen Miss Perú Mundo 2022 estuvo lleno de polémica desde que Juan Carlos Iglesias, ex esposo de Silvia Cornejo Miss Perú Mundo 2006, acusara a Tito Paz de haber arreglado el concurso para coronar a la representante de Loreto, Lucía Arellano. El escándalo fue tal que llegó a los medios de comunicación. Al final, Lucía Arellano quedó en tercer lugar, y la ganadora fue Jennifer Barrantes, de Ucayali. En segundo lugar quedó Miss Callao, Yanela Paz. Meses después, la destitución de Jennifer Barrantes que deriva en la designación de Lucía Arellano despierta todo tipo de sospechas entre el público, que acusa a la organización Miss Perú Mundo de buscar cansar a Jennifer Barrantes para así coronar a la que siempre fue su favorita. Otro punto que despierta suspicacia es la no explicación de por qué el segundo lugar, Yanela Paz, quien fuera Perú en el concurso Miss Tierra 2022, no está asumiendo la responsabilidad. Miss Mundo es, junto a Miss Universo, uno de los dos certámenes de belleza más importantes del planeta, donde Perú posee dos coronas, Madeleine Hartog Bell, quien ganó en 1967, y Maju Mantilla, quien ganó en 2004. Hasta ese año, Jessica Newton fue la directora del Miss Perú Mundo, pero renunció y cedió los derechos a Tito Paz. Desde entonces, Perú no ha vuelto a clasificar ni una vez. Peor aún, los escándalos y las acusaciones de fraude han rodeado en más de una oportunidad a esta organización. Muchos fans en desacuerdo con que Tito Paz siga al mando y hartos de 18 años de fracasos, vienen en estos momentos etiquetando a Julia Morley, dueña de Miss Mundo, y a diversas páginas internacionales para manifestar su molestia una vez más. ¿Y tú qué piensas? Por favor déjanos un like y un comentario. No te olvides de suscribirte al canal para más videos como este. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!